Los microempresarios de Colombia tienen la posibilidad de prepararse para impulsar sus emprendimientos. Durante el viaje tenemos la posibilidad de ver paisajes, pasar por un bosque. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, ofrece una oferta educativa para los colombianos. El Diplomado en Gestión de Proyectos para la Economía Social, Solidaria, Cooperativa y Popular. Está abierto para todos que quieran conocer estos instrumentos de economía solidaria y que posteriormente puedan ser asesores en las regiones. Un Diplomado con el que buscan fortalecer las actividades productivas para que estas personas establezcan el modelo de economía solidaria en sus regiones, el cual se trata de un grupo de personas que trabajan por un bien común. Me parece muy interesante para poder construir entre todos, sí, parámetros y la formulación de políticas para lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. Aplicarlo con las comunidades con las que he trabajado, tanto de mujeres como de indígenas, etcétera, etcétera, como las personas que me ruedan. A través de la página web www.uaeos.gov.co, cualquier persona puede inscribirse de manera gratuita. Su modalidad es híbrida con un total de 70 horas, de las cuales 20 son presenciales y 50 son virtuales. Inicialmente abrimos el Diplomado para cinco ciudades. Estamos en Bogotá, Pereira, Medellín, Cartagena y el final finalizaremos con Cali. Además, con esta iniciativa los colombianos podrán potencializar sus negocios gracias a estos conocimientos, llegando a mejorar su calidad de vida. Les va a permitir desarrollarse integralmente, tener movimientos económicos, culturalmente que haya integración, socialmente que se muestre como la economía solidaria. La UAEOS ofrecerá tres diplomados como estos anualmente para que cada vez se integren más colombianos y adopten el modelo de economía solidaria en sus comunidades. Podemos, digamos, y dar una buena fuerza entre todos a partir de las servicios de cada uno.